6 y vamos a estar leyendo del verso 5, verso 5 y el verso número 6. Cuando lo tenga, pues lo manifiesta con un amén fuerte. Gloria sea el nombre del Señor. Libro de Juan, capítulo 6, verso 5 y verso 6. Si el que está a su lado no tiene Biblia, comparta con su hermano esta porción bíblica. Mientras usted vaya buscando, reciban salud de parte de mis padres, mis pastores, Lourdes y Rafael Cuevas, que pastorea la iglesia Pentecostal Torre Fuerte en la ciudad de Newark, New Jersey. Ellos les envían un abrazo. Amén. Les ha hablado de su pastor. Están ansiosos para conocerle. Dios mediante pronto puedan conocerlo en las actividades que vamos a tener ahora en la ciudad. Hace dos semanas atrás tuve en la iglesia de Arnaldo. No sé si Magante contó. Estuvimos allí ministrando a la juventud. Estuvimos visitando al hermano Arnaldo también, que ha estado afectado de salud. Amén. Siga orando por el pastor. Amén. Y créeme, hermano, que la oración hace cosas extraordinarias. Cuando usted le cree a Dios, mi hermano, Dios hace cosas extraordinarias. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 5, verso 6. Tengamos un poco de paciencia, que hoy estoy bien afónico, pero voy a traer todo lo que Dios me ha dado en esta mañana para ustedes. Amén. Amén. Libro de Juan, capítulo 6. Amén. Versos 5 y verso 6. Juan, capítulo 6, verso 5 y verso 6. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Amén. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para aprobarle, porque él sabía lo que él iba a hacer. Pero esto decía para aprobarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Vamos a verle en esta tarde bajo el tema, te están probando la fe. Cierra tus ojos, Dios de poder, gracias te doy, Señor. Porque hasta aquí me has obtenido y me has traído. Señor, tú eres, tú eres el que hace, Señor. Tú eres el que ministra, tú eres el que habla. En esta hora yo me pongo en tus manos, Señor, como un humilde servidor, como un vaso en tus manos, Señor, para bendecir esta casa. Declaro una palabra profética que restaurará, que levantará y traerá libertad sobre esta casa en el día de hoy. Declaro milagros, declaro salvación, declaro tu presencia en esta casa. Declaro, Señor, que tu espíritu se pasea a los largos y a los anchos de este lugar. Declaro mente libertada para adorar tu nombre. Declaro corazones limpios para recibir tu palabra, Dios mío. Declaro que tu palabra sea efectiva con el efecto que ha sido enviada en el día de hoy, en esta hora. Padre, declaro una unción poderosa. Empuérdame sabiduría y dame la correcta interpretación de la misma en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Yo quiero que usted le dé la mano al que esté a su lado y le diga, te están probando la fe. Dale la mano a dos personas y dígale, te están probando la fe. Gloria sea el nombre del Señor. Siéntese que la banca no te apague el fuego. Hello. Yo no sé si es que hay alguien que está más cansado que yo, pero si yo estoy aquí de pie con fuerza, que Dios me ha dado, yo creo que usted también puede tener fuerza para recibir este mensaje. Gloria sea el nombre del Señor. Mire a alguien y dígale una vez más para que se grabe el tema. Te están probando la fe. Me fascina mucho el libro de los evangelios. Los evangelios se componen de cuatro libros. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Estos cuatro libros, de estos cuatro apóstoles, relatan la vida de Jesús en el ministerio llamado de Jesucristo. Me fascina bastante cómo los apóstoles en estos evangelios relatan la vida de Jesús. En cierta ocasión el apóstol dijo, aluya, el apóstol Juan dijo que no, si se escribiera todo de la vida de Jesús, no hubiera un libro que bastara. Amén. Porque había que hablar tanto de él, pero sin embargo hay otros que no hablan nada de él. Que adoramos Dios. Gracias. Aleluya. Porque yo no sé si él ha hecho algo en tu vida, pero en mi vida ha hecho bastante. Amén. Ay, gloria a Dios por lo que él ha hecho en tu vida. Amén. Qué bonito, gloria a Dios. Por ahí dos o tres, que yo no sé si él ha hecho algo contigo, pero conmigo ha hecho bastante, suficiente. Ha hecho cuando yo ni me lo merezco. Ah, lo mejor de Dios. Aleluya. Se manifiesta cuando tú no te lo mereces y cuando yo no me lo merezco. Qué bueno, ya siento que me estoy calentando. A la mía, al lado del Señor, en esta hora. Lo mejor de Jesús se manifiesta en tu vida cuando tú estás en tu peor momento. Sí, 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 sí. Me fascinan mucho los evangelios. Cuando yo me estaba muriendo de cáncer, hace dos años atrás, cuando yo me estaba muriendo de cáncer, en el hospital, yo estaba sentado en una silla de ruedas. A mí me habían dicho, como saben muchos del testimonio, a mí me habían dicho que yo no iba a volver a caminar más nunca. Porque el cáncer me había comido todo el hueso de la pierna izquierda y ya me estaba afectando la cintura. Y bueno, pues entonces estaba en esa silla de ruedas cogiendo quimioterapia, ya se me había caído el pelo. Estaba pesando 150 libras. Acabo de bajar 40 libras, no te he dado cuenta, pero... Aleluya. Pero en aquel tiempo yo había bajado de 200 a 80 libras. Ya estaba pesando 150 libras, estaba seco como una pasa, decimos en Puerto Rico. Así, sentado temblando de frío. A mí me daba mucho frío, pastora. Y estoy así temblando de frío, pero tengo a la Biblia en la mano. Entonces, estoy leyendo así la palabra. Porque créeme, hermano, que cuando las cosas te vayan mal, arreguíndate de esta y no te arreguindo de tu propia fuerza. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios por los que están de acuerdo conmigo en el día de hoy! ¿Sabes por qué, verdad? Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, los hombres pasarán. Pero la palabra de Dios no pasa. La promesa de Dios no pasa. ¡My God! ¡My God! Si lo vas a alabar, alabó lo que se oye y no. No me hagas fiel. Una alabanza. No me juzguen el día de hoy. Estoy tratando de portarme bien. Hay visitas. Hoy queremos portarnos bien. Pero hay algo que se manifiesta cuando hablamos de la palabra. Y cuando hablamos de Jesús, la tierra tiene que temblar. Cuando hablamos de Jesús, si hay demonios, tiene que salir fuera. Cuando hablamos de Jesús, si hay mortalidad, desaparece y llega la biblia. Toca a alguien y dile, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. ¡Woo! En ese nombre hay poder. En ese nombre hay autoridad. Ese es el mejor seguro que puede tener el hombre. El mejor seguro que pueda tener el ser humano. Se llama Jesús. Yo uso el nombre de Jesús para todo. Cuando se me daña el carro, uso el nombre de Jesús. Cuando no hay nada en el banco, uso el nombre de Jesús. Cuando no tengo nada en la alacena, uso el nombre de Jesús. Cuando las cosas están malas, uso el nombre de Jesús. ¡Woo! El nombre de Jesús es mejor que el anuncio ese de Progressive o de Austin. El mejor seguro se llama Jesús. ¡Amén! Usted no ha visto ese anuncio de lo seguro. Que cuando le hace falta algo a un muchacho, el muchacho es así. Y lo que... Safe Farm is here. ¡Woo! Y aparece lo que él necesitaba. ¿Verdad que sí? Pues así es Jesús. Cuando tú necesitas un milagro. Y cuando más lo necesitas, tú clamas su nombre. Y él te va a responder. ¡Clama a mí! Y... ¡Así es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Parece que a ustedes que no saben de lo que yo estoy hablando. ¡Aleluya! 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 Pero mira, estando así en esa condición, muriéndome de cáncer, abro la Biblia en la silla de ruedas y estoy temblando porque tengo frío. Mami me echo una frisa así encima. Y tengo un hombre al lado mío que se me sienta, se me cae mirando, mira la Biblia. Y me dice, ¿tú crees en eso? Y yo le dije, oh sí, yo creo en esto, en esto, en la Biblia, en la palabra, sí, yo creo en esto. Me dijo, ¿y por qué tú crees en eso? Si eso lo escribió un hombre. Alabado Dios, aleluya. Y yo soy de, y yo soy de los que cuando voy a hablar de la palabra, la palabra produce gozo. Y el gozo me produce sonrisa. Y yo me quedé mirando y me sonreí. Y le dije, ¿cómo? Fíjame de nuevo. Me dijo, yo no creo en eso, ¿por qué tú crees en eso? Si eso lo escribió un hombre. Y yo le dije, ¿y cuándo usted ha visto un caballo escribiendo? Mi hermano, ríe así goce en el día de hoy. Y como dice el niño, sonríe que Cristo te ama. ¿Y cuándo usted ha visto un caballo escribiendo? Un perro, un burro, señor. Y me dijo, bueno, nunca. Y yo le dije, pues claro que lo escribieron los hombres. Pero la Biblia dice que los que lo escribieron fueron inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Sabes algo? Necesitamos ser inspirados por el Espíritu de Dios. Que tu adoración sea inspirada por el Espíritu. Que aunque no haya música, el devocional acapera. Pero inspirado por el Espíritu de Dios. El mensaje, inspirado por Dios. Maestro de escuela bíblica, de estudio. Cuando dé su clase, que la dé. Inspirado por el Espíritu de Dios. Cuando le vaya a hablar a una alma y vaya a hablar de él. Habla inspirado por el Espíritu de Dios. Necesitamos gente inspirada. Gente inspirada en el Espíritu. Que sepa escuchar a Dios. Que sepa hablar por el Espíritu. Toca a alguien y dile, inspirate, inspirate. Inspirate. Inspirate a hablar de él. Inspirate a predicar. Inspirate a escribir de él. Que inscriba en la tabla de tu corazón. En las pasas públicas. Habla, habla. Inspirate, inspirate. Que se abren los cielos y seas inspirado. Los grandes hombres de Dios que escribieron estas páginas. Aquí. En esta palabra. Fueron inspirados todos por el Espíritu de Dios. Porque se fue inspirado por el Espíritu de Jehová. Y cuando nadie conocía el principio de los tiempos. Ese hombre inspirado por la oración. Porque la problemática es que a la gente no le gusta orar. Me dejaron solo. Veo gente y no digo nadie. La problemática es esa. Que todo el mundo quiere que Dios los bendiga. Pero ellos no oran. Y orar es hablar con Dios. Pastores, te pasa por un problema. Ora por mí, ora por mí. Y esa es la problemática. Que tú quieres que yo ore por ti. Pero tú no oras por ti mismo. Y cuando dos se ponen de acuerdo. Él se ve obligado a contestar. Vamos a orar el culto de oración. No aparece nadie. Una fiesta. Todo el mundo aparece. Hasta el perro de la casa. Y por eso es que no tenemos tanta victoria. Y no hay tanto triunfo. En los matrimonios. En las casas. En los hijos. Porque no hay oración. Cuando hay oración. Hay inspiración. Cuando hay inspiración. Hay poder de Dios. Donde hay poder de Dios. Hay liberación. Donde hay liberación. Está en la presencia de Dios. Predicador de mi mensaje. Y empezó a hablar de este hombre conmigo. Y tengo una plática con este hombre. Pastor. Y me dice. Y me dice. Pero. Pero que tú de ellos. Tenía así el libro. Así en Juan. Y le digo. Estoy leyendo Juan. Los evangelios. Y me dijo. Ah. Tú estás hablando de los evangelios. Me dijo. Esos cuatro se contradicen. Y yo le dije. Tú pareces que has leído esto. Pero esto no es para que tú lo leas. Esto es para que lo vivas. Así es. Esa es la problemática. Que muchos se saben la Biblia. O yo me conozco las palabras. Pero de qué te vale saberla. Si no la vives. Oh my God. Mira. Te voy a decir más. Aunque el que esté a tu lado. No lea la Biblia. Con que tú la leas. Él la leyó. Porque es predicador. Porque lo que tú lees. Tiene que hacer efecto en tu vida. Y tu vida. Dice la Biblia. Que es una carta abierta. Que tu vida. Sea el reflejo. De esta. Y Pablo dijo. Ya no vivo yo. Vive Cristo. Que lo que tú hables. Sea inspiración de esta. Que lo que tú caminar. Sea la inspiración. De esta. Que está escrita. La palabra. La palabra. La mejor traducción. De la palabra. Es la que usted. Toma efectivo. En su vida. Y el que no la lee. La lee a través de tus hechos. Amén. Amén. Usted sabe algo. Yo vivo en una comunidad. Y soy nacido. Yo no nacido. Pero. Ya yo llevo. Yo.